La temporada 2, la temporada 2, sí. Llevo Wigman, por si veis cositas. Wigman y, de hecho, Bolt. Tengo un cargador ligero morado, si alguien lo quiere. Yo. Vale, yo necesito, es que tengo un poco. Vale, pues te puedo dar, pilla ese y te doy 40 también. Yo con 60 voy bien. Eh, gente, 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 ¿qué coño? ¿El otro? ¿Aquí, aquí? What the fuck, es un caustic, cuidado. Me meto dentro y no tengo miedo. Caustic raid. Hostia, es tu. No, porque se ha activado aquí. Otro. Otro más. No lo has dicho desde que sea de tu tipo el guerrero. Allí, está moviéndose. Derecha, Murphy. Otra más. Lo tengo justo aquí abajo. Está aquí dentro. Está por ahí, Rey. Se está yendo por ahí. ¿Veis? Yo necesito curarme. Tienes uno aquí detrás, uno aquí detrás. Necesito curarme, necesito curarme. Ven, ven, ven. Ahí, arriba. Pues va a utilizar Revenas metida. El otro estaba ahí. ¿Otro equipo? Sí. No, creo que es la Roy. No, se estaban disparando. Aquí, conmigo. Está aquí conmigo. Me está ejecutando, ¿puedes? Voy, estoy subiendo. Me está robando, tío. Me está robando, tío. Tirolina, oigo, eh. ¡Arriba, arriba, arriba! Me estoy recargando. Sube más. Creo que sube. Tiro último ahí. ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡No, no! Es Mr. Lagman este hombre. Es el puto Lagman. Puto Lagman, tú. O sea... Estaba arriba y me ha aparecido abajo de golpe. ¡El invaded! No, no! ¡No, no! Escucho tiros. Están ahí, están ahí. Yo tengo ulti también, para... En esta piedra Hay mucha gente Están disparando No sabemos cuantos hay Me estoy recargando, un segundo No me puedo mover, hay una puta ulti en medio Sin escudo el de arriba Vale, voy Si, si no estuvo mis cojones Joder, me ha Morphe se lo ha recargado Como lo he matao yo O es el equipo en general Me ha hecho asistencia Con el drone Necesito por favor Pilla, pilla Si, si no estuvo mis cojones Joder Morphe se lo ha recargado Gerard, ahí hay uno Ahí hay uno, los estoy viendo Los estoy viendo ahí Había uno encima Había uno encima de la piedra Están hacia allí En esta casa, Gerard Hay un tío que te has disparado desde ahí Si, están ahí Meto ulti Ahí está, escudo azul Vale Quitao Se están recargando ya Ya lo tengo Si, si, si Yo iría al pit Me meto el siguiente ulti Es que van al paquete de ellos Vale, ulti al 46 No, han tirado un paquete de lifeline No, han tirado un paquete de lifeline No, han tirado un paquete de lifeline Me ha visto, me ha visto Están los tres dentro, chicos Si, si, vámonos Una afuera Hay una afuera Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vámonos por aquí Tienen un caustic Tienen un caustic Tenemos todas las de perder Lifeline Vale Venid, venid Yo tengo Milla legendaria Van a petar la puerta Vale, no ha petado la puerta Gerard, Gerard, sube, 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 sube ¿Qué pasa en la ulti? Es que no van a venir para atrás, tío Yo me posicionaría bien aquí, eh Es que estamos en el filo Es que no van a hacer más a más Vámonos, vámonos, vámonos Que cuando hay que irse Tenemos que irnos, tío No queremos ser avariciosos por matarlos Aquí ya, eh Aquí, aquí Aquí Muy bien Aquí detrás, escudo rojo Me están jodiendo vivo, tío Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Tony, vete Sí Sí, le he escudo Podemos, podemos, podemos rushear, eh Aquí, uno Yo rusheo Voy a este, eh Voy Son dos, son dos, son dos, son dos, eh Cuidado Los otros creo que los escucho ya, eh Uno sin escudo, uno sin escudo aquí Hijo de puta, no me hagas paz, eh El de aquí si lo rusheamos, tomo muchísimo Un segundo, un segundo No estoy recargando Sé que son dos, eh ¿Alguno aquí arriba? Vamos a este, vamos a este Tengo ulti Dos, el otro está ahí Están dos ahí arriba Me recargo, no, no, es Estoy aquí, muerta El otro ahí arriba Vámonos Me has escogido en mala posición, amiga Vámonos Qué buena, tío Muy buena, eh ¿Cómo digo que hay que retirarse? Muy buena, muy buena Muy fuerte Let's go Let's go Buenísima Buenísima Buenísima